En la misma línea, el doctor Francisco Mucio, el director de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, subrachó que la trazabilidad vino para quedarse al país. Según el jerarca de la repartición ministerial, el sistema de identificación animal se ha posicionado como un diferencial comercial para nuestras carnes. El doctor Mucio remarcó que se trata de una plataforma que da mayores certezas a nivel de los mercados a partir del suministro de información objetiva sobre los ganados. De todos modos, indicó que aún deben levantarse ciertas restricciones para mejorar su funcionamiento. Asimismo, el jerarca indicó que otro de los desafíos que cuenta nuestro país, y en particular la ganadería uruguaya, es avanzar en materia de inocuidad. Si bien el país está haciendo las cosas muy bien, reconoció Mucio, es necesaria una actualización permanente en el tema, ya que la demanda mundial exige alimentos que garanticen una producción de calidad y que también sea apta para el consumo humano, remarcó el jerarca. Yo diría perspectivas, lo que se entiende, sobre todo por parte de los especialistas, es que la demanda va a continuar creciendo, la demanda de alimento. Eso hace que la carne, que es un alimento de los más importantes, y que son muchos los países que tienen que importarlo, que esto asegura que la producción de Uruguay va a ser en el futuro cada vez mejor colocada, y que las perspectivas de mercado son cada vez mejores para Uruguay. Por mayores también exigencias en materia de inocuidad, hay que seguir avanzando en este tema, ¿qué otras temáticas hay que seguir trabajando a nivel del servicio? Bueno, yo creo que de esta auditoría al menos, los aspectos de inocuidad, yo mencioné en la conferencia de prensa que, por ejemplo, ellos visitaron uno de los frigoríficos que había tenido hallazgos positivos en bacterias en puertos de entrada de la Unión Europea, que fue objeto de una comunicación, un RAF, y ellos visitaron la planta, vieron las medidas que se habían adoptado, y encontraron que el contagio general bacteriano había disminuido, y que las medidas estaban correctamente tomadas. Así que, por lo tanto, ¿qué otros desafíos queda justamente para avanzar? Bueno, desafíos hay, sobre todo, como yo lo señalé, en ajustes que hay que hacer al sistema de trazabilidad, sobre todo, ellos hicieron mucho hincapié en lo que consideran que no está bien en el sistema, que son las lecturas cuando el animal llega, ya sea frigorífico, ya sea campo, como que está bien lo que se hace de salida, pero todavía está incompleto lo que se hace en la llegada.